Este jueves se realizó una limpieza del canal que abastece al lago Chilicote del municipio de Tuluá, encontrando residuos que contaminan estas aguas y que dañan el medio ambiente. Bueno, el día de hoy estamos haciendo la limpieza del canal que conduce las aguas al lago Chilicote, la que alimenta y provee agua al lago Chilicote, porque estamos presentando problemas de que el abastecimiento es con intermitencia, entonces la idea es que se garantice continuamente el abastecimiento para que no se produzca desoxigenación del ecosistema. Tiene que ver muchísimo con el mal uso que le hacemos a los recursos naturales y al espacio público. Si tiramos colchones, encontramos hasta perros, encontramos muchas cosas que no deberían estar en el canal, entonces obviamente ese mal uso hace que obviamente se obstruya el canal que conduce el agua. Se le recomienda a las personas que utilizan el lago como sitio de pesca que se abstengan de realizar estas prácticas, ya que se continúan realizando estudios preliminares para observar el estado del lago. El agua que está llegando al lago Chilicote es el agua que está siendo proveida por este tipo de residuos, o sea los residuos pasan por aquí, el agua pasa por ahí y esta es el agua que llega al lago, entonces los peces van a tener posibles afectaciones en las personas que los consuman también, además de que la calidad del agua del lago se va a deteriorar completamente. Nosotros lo hacemos continuamente, el laboratorio ambiental de CBC toma muestras por lo menos una o dos veces al año para ver la calidad del agua, hasta el momento no hemos presentado pues como indicios de tóxicos, tóxicos de preocupación, sin embargo la falta de oxígeno en el agua sí es preocupante por las especies que están ahí. Estas actividades de limpieza se continuarán realizando en el municipio para controlar los índices de contaminación en las cuencas y zonas naturales. Las entidades son, está Secretaría de Ambiente, está Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, hay un colegio vecino que también estuvo participando acá, la Policía Nacional y CBC. La verdad es que la primera vez que hacemos esta superminga, porque no sabíamos que el problema era tan grande, sin embargo hay que tener en cuenta que la concesión de agua que sacó el municipio, que fue otorgada por CBC para garantizar el agua, va a tener su propia obra, esa obra va a garantizar que el agua que provea el lago Chilicote va a ser de mejor calidad.